33 minutos pasan de las 8 de la mañana y veníamos hablando, bueno, todos estos días a partir de las repercusiones de esas declaraciones de Gavazo ante el Tribunal de Honor, las repercusiones militares, políticas. Estuvimos hablando con Esteban Valenti también sobre este tema. Hoy la agrupación de familiares detenidos desaparecidos convoca una movilización desde las 18 horas en Plaza Libertad. La consigna es por la democracia contra la impunidad. Cuenta además con el apoyo del PITZNT, de la FEU y de Crisol. La convocatoria llega después de la remoción ordenada por el presidente Vázquez de la cúpula del Ministerio de Defensa y del Ejército. Y tras conocerse los detalles de las actuaciones de los militares durante la dictadura y antes, porque decíamos la desaparición y la muerte de Gómez Oro, muerte y desaparición, fue antes de la dictadura en la democracia y de esto es parte de lo que habla Gavazo en ese Tribunal de Honor. Macarena Gelman, como todos saben, es la hija de Claudia García Irureta Goyene y Marcelo Ariel Gelman. Nació en cautiverio en el 76, fue dada en adopción a una familia uruguaya, sus padres biológicos fueron asesinados. Tras una larga búsqueda de sus abuelos, conoció su verdadera identidad en el año 2000, en el 89 habían aparecido los restos de su padre y todavía están buscando los restos de su madre. Estamos con Macarena Gelman, hoy diputada además por el Frente Amplio en el móvil de desayunos informales. Buenos días Macarena, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿qué tal? Gracias a ustedes. Hola. Macarena, hablábamos de esta marcha y este apoyo a las instituciones que realizó el presidente Vázquez, donde ha sido muy cuestionado, donde por un lado dicen, bueno, Vázquez no sabía lo que estaba homologando, no había leído esas actas, quizás sí su secretario, estamos hablando de toma. ¿Cuál es tu opinión en todo esto del Ejecutivo? Bueno, yo por un lado creo que esto, que el trámite, digamos, no es un mero trámite, ¿no? No es un trámite cualquiera, pero el trayecto que hizo esta información a través del Poder Ejecutivo creo que es una cosa que naturalmente habría que revisar, pero lo que preocupa es que esto se imponga por sobre los hechos de real importancia, no es que esto no sea importante, pero el hecho de la decisión que tomó el presidente Vázquez al remover a estos generales y a su vez la conducción del Ministerio de Defensa, creo que es lo más relevante, no se había hecho anteriormente, creo que es una señal muy fuerte, y creo que es una señal fuerte en defensa de las instituciones y en defensa de la democracia, que estos hechos no pueden pasar inadvertidos. Claro, Macarena, pero justamente la medida del presidente Vázquez fue una medida muy fuerte, una señal muy fuerte de mando, pero como resultado de un cúmulo de errores de los cuales nos fuimos enterando después de que el periodista Leonardo Abercon publicara estas actas en el diario El Observador hace ya dos semanas, es decir, está bien la interpretación de, bueno, la medida de Vázquez, pero se llega por el cúmulo de errores, lo importante es cuál es la valoración que se hace desde el partido de gobierno que integrás, pero también cómo ser un referente en el tema de derechos humanos, cuál es la lectura que tú haces de todo esto, las declaraciones de Gavazo, los tribunales de honor hoy en entredicho. Bueno, yo reitero, el cúmulo de errores que ustedes mencionan yo no lo desconozco ni lo estoy negando, realmente me falta información, pero bueno, hay cosas que están a la vista. Sin embargo, para mí, seguramente, y están en todo su derecho de tener otra opinión y yo la respeto, para mí lo relevante en este momento es las medidas que se tomaron en el Ministerio de Defensa y en el relevamiento de los generales, lo que es una señal muy importante y esa es, por lo menos, el centro de mi preocupación en este momento. Más allá, y que yo siempre lo dije, de no desconocer y no dejar de lado el revisar cómo pudo pasar esto de esta manera. Pero bueno, es mi opinión, digo, ustedes pueden tener otra. O sea, yo es lo que pienso. La marcha termina siendo también una marcha donde se respalda a Tabaré Vázquez por su actuación en este caso, pero se deja afuera también toda la otra controversia, ¿no? El propio senador Rafael Michelini dijo, acá hay todavía una actuación que se está cubriendo y de la cual Presidencia no tomó ninguna definición, ninguna decisión. Es decir, sí destituyó a generales, sí destituyó al equipo de Defensa, pero en Presidencia, donde también cayeron en el error, no se dijo nada. Y en definitiva, esta marcha es una convocatoria por la democracia contra la impunidad, pero también en respaldo a la actuación del Presidente. Bueno, en el mismo sentido, y reitero, yo creo que los errores que se cometieron, o, bueno, errores en algún caso que a mi entender son muy importantes, serán materia de una revisión administrativa, adicionalmente a que el Presidente hizo público que se habían puesto a disposición de la justicia y que asumía toda la responsabilidad, que es lo que cabe y me parece que es lo que corresponde cuando hay errores de este tipo y tan importantes. La marcha es en defensa de la democracia y contra la impunidad, ese es el argumento que a mí me convoca, sin perjuicio que no tengo problema en decir que, por supuesto, respaldo las medidas que tomó el Presidente Vázquez. Sí, Vázquez también dijo que acá se rompió el Pacto de Silencio. Me parece que no es algo contradictorio. No, no, Vázquez dijo que se rompió el Pacto de Silencio, y tú habías dicho, no estoy tan segura. Sí, yo la verdad tendría que meditarlo un poco más para saber si se rompió el Pacto de Silencio. Los contenidos de las actas se han conocido recientemente, seguramente si tuviera más tiempo podría haberlo leído todo ya. Ojié y, bueno, vi algunas páginas en relación a las páginas que me habían referido que contenía alguna información sobre el caso, sobre mi caso. ¿Eso te ayuda en algo en la búsqueda? En el caso de la desaparición de mi mamá. Por supuesto, eso siempre suma. Si bien son versiones que en algún momento circularon, naturalmente se agregan detalles, y por otra parte, bueno, hablan en primera persona, ¿no? Dan nombres, describen una situación, describen una reunión, que creo que también es relevante. Toda esa información habrá que analizarla. Hay, es cierto, que puede haber información que sea falsa, porque, bueno, si han mentido ante la justicia, ¿qué me queda esperar? Sin embargo, creo que el ámbito es distinto, que por un lado está lo valioso de la información, y por otro lado está, hay una información que es, para mi entender, la más relevante, y es lo que hemos sostenido siempre, los datos están, saben, y se pueden investigar. Eso es lo que por lo menos a mí me importa y rescato. Y más allá de los detalles, si hay cuestiones que son verdad, si hay cuestiones que son mentiras, yo creo que el impacto que tiene en la opinión pública, más allá de nosotros los familiares, es relevante, porque cada vez vamos avanzando más en el sentido de que ya es muy difícil negar cosas que pasaron. Sin embargo, tenemos en la actualidad generales negando los hechos. Entonces, ¿cuánto más necesitamos avanzar? Claro, además quien hace estas declaraciones es Gavazo, que es de alguna manera el símbolo, uno de los símbolos de la represión y de la violación de los derechos humanos. También es quien ha dicho y se ha contradicido muchas veces, se ha contradicho muchas veces en lo que significan sus declaraciones. Muchos justamente dicen que como ha mentido tantas veces, tampoco se le puede creer en estos casos. ¿Cuál es la valoración personal que tú haces por estar directamente implicada, justamente, que ha sido hasta víctima de esas mentiras e informaciones falsas? ¿Cuál es la valoración que tú haces, Macarena, de las declaraciones de Gavazo? Yo creo que este tipo de información, tanto la de Gavazo como la de... como la que pintan otros, como puede ser Silveira, este... si bien es cierto que hemos sido, este... hemos padecido las mentiras durante tantos años sin reiteradas oportunidades, la Comisión para la Paz, por ejemplo, donde se mintió muchísimo, este... creo que no se puede descartar todo de entrada por pensar que puede ser mentira. Yo creo que las cosas se demuestran o se tratan de investigar, este... y creo que es posible investigar, además. Por lo tanto, este... yo lo tomaría como información, no la calificaría, este... apresuradamente, este... y me pondría a trabajar en la investigación, digo que es lo que corresponde, este... y lo que ha correspondido siempre. Bien, se ha dicho que una posible salida y que puedan decir la verdad, es que, bueno, que esto no traiga otros temas judiciales atrás o que puedan ser de forma anónima, que en realidad ya lo podrían hacer de esa forma, y que... y sentir una protección, digámoslo desde... con ese término. Tú has dicho que en realidad ya están dadas las condiciones para que estén protegidos y puedan decir la verdad. Sí, exactamente, pero además, este... durante la vigencia plena de la ley de caucidad, que fue muchísimo tiempo, estuvieron todas las garantías, tuvieron protección extra, y nunca, este... nunca tuvieron la decencia de decir la verdad. Entonces la verdad que que me digan que ahora sí lo van a hacer, este... yo la verdad que la experiencia que tengo es que más allá de que pienso que otra investigación es posible y creo que tiene que ser complementaria, la vida de la justicia ha sido la que ha dado más resultados, eso está a la vista. Entonces no hipotecaría la vida de la justicia este... por una posible verdad que no tengo ninguna garantía que la vaya a tener. Claro. Dijiste que hace falta una investigación con un enfoque más criminalístico. Sí, sí, también. ¿Cómo sería? Este... Lo planteaste... Bueno, yo no... yo no soy especialista, por eso no lo hago yo, y además porque me involucra directamente, pero creo que sí es posible, creo que se ha investigado en otros países, creo que hay experiencias que pueden ser, si bien no trasladables en un 100%, que pueden ser referencia, que pueden dar pautas de cómo se puede conformar un buen equipo de investigación, eso sin desmerecer los integrantes de los equipos que han investigado hasta ahora, creo que el trabajo ha sido muy valioso, pero sí creo que es necesario más, y lo he dicho y lo he propuesto, lamentablemente no hemos tenido suerte, pero bueno, realmente no he cambiado de posición. Macarena Gelman, muchísimas gracias por este móvil esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pasan 44 minutos de las 8, vamos a compartir los principales títulos.